Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto que organiza el Grupo de Trabal y Defensa de la Sanidad Pública de Tarragona, Marea Pensionista y el Sindicato Usted-Estel. Las tres organizaciones formamos parte de lo que es la plataforma Durex, la Ley de Arragonés. Habíamos invitado a todos los grupos parlamentarios que están participando en la discusión de este anteproyecto de ley. Nos hubiera encantado que hubieran estado presentes aquellos partidos que la han llevado a cabo, no han presentado, no puede ser esta República ni ellos por Cataluña, pero han inclinado a nuestra invitación. No pasa nada, Ciudadanos en un principio había dicho que se insistirían y finalmente no los ha presentado. Esta mañana o ayer tarde dijo que por motivos de agenda no podía presentar el Partido Popular ni siquiera nos ha dado una explicación. No obstante, no pasa nada, estamos aquí, una mesa feminizada, con tres representantes políticas. Begoña Floriá, regidora del Ayuntamiento de Tarragona para el Partido de los sucedenistas. Yolanda López, diputada del Parlamento de Cataluña por Común Poder y María Rodríguez, portavoz del Secretaría Nacional de la CUP. Antes, los tres representantes de las tres organizaciones que hemos organizado este acto, haremos que parar una pequeña intervención para decir en qué afecta esta ley en sus diferentes ámbitos. Lo era el primer lugar, Albert Blas, membro del sindicato, usted, un sindicato a implantación en diversos ámbitos del sector educativo, que defiende las mejoras de las condiciones laborales y profesionales. Forman parte de la intersindical alternativa de Cataluña, Laia. Cuando quieras saber. Cuando nos preguntan, nosotros al analizar esta ley, íbamos a ver que podía afectar a diferentes aspectos educativos. Entre ellos, tutories per escolar, centro de educación especial, formación de adultos, formación permanente, servis de menjador, activitats de acollida, y activitats también relacionadas con toda la formación de alumnos. Por eso nosotros, al elegirnos, nos quedamos muy preocupados. Hay algunos de estos servicios que ya se están privatizando, como por ejemplo, los menjadores escolares. ¿Quién es la experiencia que estamos viendo nosotros en los menjadores escolares? Antigamente, si os recordáis, cada escuela tenía un gobierno, que de alguna manera estaba contratado por la Generalitat, y garantía de un servidor. Lo que estamos observando es que los lugares no se han privatizado y se han externalizado, la cualidad del servidor es pejor, hay más precariedad con los trabajadores, y además la despesa pública es superior. Ahí leímos una noticia al diario de Educación que explicaba que la idea del departamento es que cada vez los centros siguen institutos de escuela. Esta ley de la Reuners podría permitir que haya un cambio, porque lo que propusaba este artículo es que si los institutos, si las escuelas son pequeñas para recoger y ser centros también institutos, lo que se puede hacer es de tres a seis, la educación infantil, pasar a ellas de infants. Lo que pasa es que las ellas de infants públicos, muchas de ellas están bien privatizadas. Algunas están municipalizadas, pero aquí gestiona, finalmente, esto es una empresa privada. Y también escribe la atención que cada vez en el Consejo Escolar de Cataluña y hay empresas del tercer sector. ¿Teniu algun país amb dades reals que una educación s'hagi privatitzat i externalitzat? Sí. Coneixem l'exemple de Gran Bretanya. Gran Bretanya és un telomai de un dels països amb més desigualtats socials. Els rics estudien escoles de rics i les persones més humils en escoles més humils. Tant és així que el 50% dels càrrecs de Gran Bretanya han estudiat a l'Ita. Mentre que a escoles molt humils sempre recullen gent molt humil. Una voltada també amb això. A Gran Bretanya, les escoles on hi havia menys, l'ancursos, l'acusació menys, va rellar a les famílies més humils. L'ajuda que va fer Gran Bretanya va ser si en tres anys no li haurà resultats, us ho privatitzem. Moltes escoles van ser privatitzades, Ferrovial, per exemple, i era, i això no va millorar en cap cas els resultats. Una altra dada a Gran Bretanya. A Gran Bretanya hi ha una tesi doctoral que diu que entre el 10 i el 15% d'estudiants universitaris s'han substituït el mitjà un cop. Penseu que Gran Bretanya estudiarà de mitjana suposa 10.000 euros per any. Llavors, nosaltres estem molt interessats amb què hagi fet davant. Del moment ja us avanço que no ho veiem amb bons ulls. De fet, nosaltres volem que la gestió pública sempre recagui en el sector públic. Hem posat una llei alternativa com a IAC perquè hi hagi una transició de 10 anys d'allò que no s'estava gestionant de manera pública, és a dir, que va a la capaçia amb les públiques. I també estem interessats en que tots els partits polítics es puguin posicionar i puguin dir la seva. Per això era per a nosaltres important estar aquí. Sobretot abriu, que és el Dia Internacional dels Drets Humans. Nosaltres us teme que el públic se gestione per el públic i volem veure com els diferents partits ho matiszen. Blu de Calar i Checa de la Sanidad Pública de Tarragona i Trabajador Sanitari. Hola, buenas tardes. La Junta de Sanitaria es el 2013, que se ofrece en la cidad siempre pública. La Sanitaria de Metolonia es el de los vírus de los países sanitarios y por eso lo queremos defensar. Actualmente el modelo sanitario es el modelo de IPS y el modelo del CISCAT. Veiendo esta ley, como van a ver, aumenta más el modelo que va al CISCAT, como de concertar, como diuen, pero alhora molt libre de fixar la sanitaria de sanitaria. Y ahora tenemos los hospitales actualmente servicios externalizados, como diuen, como el diagnóstico de la manja y el banco de sangre. Y con esta ley se aumentaría los servicios que nos dan las personas, como psicología, pediatría, todos estos servicios muy básicos, también servicios sociales que derivan la sanitaria también son necesarios. Entonces, estas empresas... Esta ley, a banda, aumentaría los días que se espera, que estos días estamos en el debate, en las noticias, y otros días llegimos el periódico y otros llocs. Los mitjans, que aumentan mucho si se espera, en más que en cada comunidad de la salud española, y también los presos en sanitaria. Es decir, son las cosas que... En esta ley, si es un servicio público, debe ser transparent, 100%, y no con esta ley, que puede ser la transparencia, no sé cómo es podría. Es por eso que nos vamos a buscar a la ley sanitaria, 100%, y si puede ser, que todos siguen abiertos. José Antonio Moreno, de María de Pensionistas de Tarragona. Hola. María Pensionista, como organización traversal, lo que tiene que decir en contra de la Ley de Garadones, es que nos vienen utilizando últimamente una palabra que se llama externalización. Y las personas mayores, precisamente, si sabemos de algo, es de eso. Nos han externalizado más de 300 medicamentos, que son los que las personas de la tercera edad tienen ahora que comprar. Es decir, los que más se utilizan para la tercera edad son los que han externalizado ya hace un tiempo. Así que sabemos muy bien de lo que estamos hablando. También estamos hablando de la externalización de las residencias de la tercera edad que nos afecta a partir de una edad para adelante en la cual han privatizado y quieren privatizar todas aquellas de carácter público. ¿Por qué? Pues, en vez de entrar en una residencia a través de la pensión que tenga cualquier jubilado, que le cobrarían el 80% de dicha pensión, pues resulta que ahora ese 80% de camas pasan a ser privadas. Por lo tanto, ya no pagarían ese tanto por ciento, sino que pagarían el importe que ellos calculan de beneficio una media de unos 1.700 euros. ¿Qué pensadista? Una pensión de 1.700 euros. Por favor. Es decir, ese es el sistema de externalización que la ley Averrones está proponiendo de un tiempo para acá. A la chita callando, suerte que hubo y águido compañeros que se dieron cuenta, levantaron un poquito la camisa y a partir de ahí los movimientos sociales de Cataluña han hecho una cosa y es montar precisamente lo que se llama la María de Marías y luchar en contra de la privatización que nos quieren imponer. Por lo tanto, nosotros, otra de las cosas que más le afecta a la tercera edad es que, en función de cuando entras en unas residencias, entras con el grado 2 y pagas si tienes la casualidad de escoger una plaza pública del 80% de tu pensión. Pero si no la tienes, al cabo de un tiempo, aparte de los 1.000 y pico de euros que pagan, te sube el grado. Y cuando te sube el grado de dependencia, es decir, te sube también el grado de dinero que te cobran en demasía. Es decir, por lo tanto, es lógico que, precisamente, magia de pensionistas que estemos en contra de todo lo que supone la Ley Aragones. Para cualquier otra actividad o cualquier otro tema, deciros que nosotros nos vamos a ir con terror en la calle y el día 16 vamos a ir a rodear el Parlamento para entregarle documentos no solamente de la Ley Aragones sino de todo lo que afecta al conjunto de la sociedad también. Muchas gracias. Bueno, pues, hechas las intervenciones, nos centraríamos en el debate. Hemos decidido que sería de mayor a menor representación. Hemos pensado en hacer una estructura de 10-15 minutos donde Pablo Aragones explicará qué le parece la ley de la Ley Aragones, si está a favor, si está en contra, o qué hay alternativas en el caso de estar en contra propone o modificaciones. Entonces, empezaremos con Perónia, cuando quieras. Sí. Bueno, pues, primero de todo, primero de todo, muchísimas gracias por habernos convidado en este debate. y, bueno, pues, creo que siempre, analizar la parte legislativa es lo que le ha hecho y lo que ha hecho en este contexto, en este debate, en este debate, en este debate, es muy importante, creo que el día de hoy es va convocar hoy, y en este debate, es que la ley de la ley que no compartimos tal como se presenta y que por tanto el Partido Socialista en el mar de la Cámara Legislativa ha presentado más de 70 menas para poder lograr pero en todo caso la ley agrónica como tal no marca las externalizaciones lo que marca es el criterio que cuando un gobierno o una ley básica como se determina que se puede un servicio externalizado con quins criterios de mejora y como se ha de hacer esta gestión indirecta pero como en este sentido por eso estoy diciendo que el que he sentido de las tres plataformas que defensa la situación que hay desde el punto de vista no tiene tanto a ver con la propia ley agrónica porque como digo no determina estas externalizaciones sino en un contexto general y en un debate más allá que son posicionamientos políticos sobre cómo se gestionen en los servicios públicos si ha de ser totalmente una gestión directa o indirecta o en este sentido desde el Partido Socialista pensem que la gestión indirecta es posible y de hecho se defensa en algunos ámbitos siempre en la palabra en la gestión de las guarderías porque me lo estoy haciendo por favor pero en otros ámbitos que entendemos que es puede hacer una gestión indirecta que es lo que hay que preservar y que por eso se han hecho las semanas que se han hecho en este caso en la ley agrónica desde el grupo socialista que hay que preservar donde se seguirá siempre es que malgrat que una gestión directa que se garanteja que el servicio público sea de calidad que haya garantía que los trabajadores y trabajadoras están en las condiciones que se pierden y que el bien común que es el que ha de preservar en cualquier servicio público malgrat que se faci en una gestión directa no es que la administración actuar que es la que ha de bailar porque esta aplicación de gestión directa es faci bien que es la que ha de garantir que cualquier gestión tingui en compte que el objetivo principal es el que conduir al servicio público y no al otro tipo de interés entrando sobre la ley agrónica que como decía es la exposición última de una directiva europea que cuando se va presentar en el seu momento en la primera pasión de la totalidad desde el Parlamento y en el resto del Parlamento y en el resto del Parlamento y en el resto del Parlamento bueno, la diputada no podemos formar la única diputada que tenemos a la tabla que no cabe capasmena a la totalidad y por tanto va entrar en debat y en este debate en el Partido Socialista está haciendo la feina que le toca a una campaña legislativa que es aportar a las esmenes correspondientes para la mejora de esta ley en aquellos casos concrets desde el nuestro punto de vista básicamente no es bueno esta ley tal como se plantejaba y se la mejora porque no garantiza de manera clara la cualidad porque planteja articles donde expresamente necesitan servicios como el tema de la sanidad que no haurien que no poden ser mateixos sentir-les en temas de contractación y porque en el campo del Servicio Social el Gobierno hauria de haber presentado paralelamente una ley de concertación per saber quins serveis es poden concertar i quins contractar i això no ho ha fet i això genera inseguretat que són també els temes que avui heu traslladat a les 3 plataformes que teniu aquí nosaltres com a partit socialista esperem millorar aquesta ley amb aquestes esmenes que es millori eliminar la inseguretat jurídica generar certeses potenciar la qualitat per remunt del preu que això és molt important perquè amb això tots els que estem a les dades podem estar a l'agoli coincidir i primar els criteris de sostenibilitat eficiència innovació i drets laborals i enfortir el procés de control dels contractes que és un dels punts que des del nostre punt de vista no té prou de veure per tant en aquesta línia si es treballa des del partit de socialistes de Catalunya però com insisteixo hauríem de tenir clar que la decisió última de concertar o contractar un servei o de externalitzar no depèn d'aquesta ley sinó de la decisió que prengui el govern en concret el que dona la llei és el marc en com s'ha de fer adquirir la conversió y buenas tardes y buenas tardes bueno yo quería empezar diciendo que para nuestro espacio político para el grupo carlamentario de Encomunpude el objetivo es siempre acabar con las externalizaciones. Está clarísimo que esta ley lo que hace es una normalización de las externalizaciones y nuestro objetivo es a medio plazo que todos los servicios sean públicos en todos los servicios a las personas. Otro de los aspectos por los que no estamos de acuerdo con tirar esta ley adelante y que ya nosotros en junio hicimos una nueva prensa, pedimos la paralización, de hecho se paralizó durante dos meses y luego es verdad que ahora en septiembre en Uber, los grupos de acuerdo al Uber han cogido la directa y sí que es verdad que han acelerado más que se haga, es porque nos había contado con la opinión antes de presentarla, antes de presentarla, con las plataformas sociales, con las diferentes, con las diferentes internas. Sí que es verdad que hay servicios que están, que están analizados y que se podría mejorar, no hay contratos, no se puede mejorar, no están, pero sí que es verdad que esta ley lo que hace es abrir más y a lo mejor en otros, como todas las leyes, van a ser a largo plazo en manos de otros tipos de gobierno más liberales, pues puede ser un peligro para la ciudadanía y para los servicios públicos. Nosotros en un principio, es verdad que pensamos abandonar la ponencia, no haremos abandonado, sí que estamos reunidos, hemos llamado a ponencia a las diferentes asociaciones, para que todos los grupos parlamentarios conozcan la opinión de los mismos, pero sí que nos hemos quedado porque creemos que es necesario y que como grupo parlamentario meter algunas enmiendas, una vez menos, para mejorar. Aunque seguimos diciendo que, y lo decimos cada vez que estamos en la ponencia, que lo mejor es parar y darla, tirarla para atrás y que se presentara un proyecto de ir contando con toda la ciudad de la ley. Es verdad, me ha dicho, creo que ha dicho Medoña, que es verdad que nadie hizo una enmienda a la totalidad en el Parlamento y en todo estilo para adelante para pasar la ponencia. Y repito, hay un grupo parlamentario, porque hay grupos parlamentarios que sí que están aquí, en la CUP, que ha sido uno de los que, el más presionativo que tiene el estatus de mucho, ¿eh?, y no asiste a la ley. No, a ver, la ley tiene suerte de verdad y no asistir a la ponencia, pero en realidad no hizo ninguna enmienda a la totalidad, incluso ninguna objeción, cuantos hay más adelante. Voy a pasar a explicar un poco los puntos, puntos por puntos, los que nosotros creemos más importantes, por los que esta ley falla y es como es. Por ejemplo, que no oblida la calidad del servicio delante del precio. Solo lo hace el criterio en un 40%. Es decir, se tiene en cuenta, contaría que a la hora de dar un contrato, de adjudicar un contrato, la ocupación, contaría un 40% la ocupación en lo económico. Nosotros creemos que o tendría que desaparecer, o tendría que ser mucho más bajo. Tendría que prevalecer mucho más la calidad y no prevalecer para nada el económico, que creo que no ha sido uno de los fallos, que es lo que cuenta uno de los fallos que tiene ahora todos los contratos, los contratos públicos. Por ejemplo, como lo indecen a los compañeros, ya hay secuencios internacionalizados. Y en las residencias, por ejemplo, en las residencias de las personas mayores, que lo comentaba el compañero de manera que en su vista va a ser un desastre total, la estabilización lo están no solo sufriendo en calidad las personas mayores, decimos los mayores, sino que lo están sufriendo también los trabajadores, porque siempre se recorta cuando no se llega, porque se hacen unas ofertas muy generarias basadas en el dinero, siempre acaban recortándose tanto en la calidad del servicio para el usuario como para el trabajador. A ver, también lo han comentado, nosotros creemos que abre completamente la puerta al copagamento, ya se hizo con los medicamentos y creemos que esa ley lo pone más en bandeja. Quiero repetir que, aunque sí que es verdad que viene de una directiva europea de la 2014, federal, en el 4 de 2014, en ningún párrafo, en ningún artículo de esa ley pone que los gobiernos de rango menores, de rango, tengan que hacer una ley respecto a esto. Esto es voluntad política, con esta misma ley ya se podría regular, pero sí, y antes había que hacer, a lo mejor, otro tipo de leyes para regular los contratos que hay y frenar las estas manifestaciones. Es muy poco exigente, también es muy poco, tienen en todos los artículos, es muy poco exigente los criterios de valoración de la responsabilidad social de los licitadores. Es decir, es muy poco exigente las cláusulas sociales. Nosotros ahí también creemos que es un gran fallo de la ley. Y también es muy poco exigente, hay ahora el mantenimiento de contratos. Yo lo he repetido antes, ya lo he dicho antes, uno de los grandes fallos de los contratos públicos que hay ahora, de las cosas que se han instalado, es que continuamente, continuamente se incumplen y el gobierno no hace nada, cosa que yo creo que se podría hacer igualmente con lo que hay ahora. Es decir, cuando no se incumple el contrato, creo perfectamente se puede restringir. Y bueno, nosotros voy a decir ahora una de las esmenas que hemos ido presentando y bueno, luego vendrá la negociación de las esmenas. Es decir, que no sabemos aún cómo lo haremos y si votaremos a favor o votaremos en contra en el sentido de que creemos que tal como estará ahora, sí que es verdad que vamos a votar en contra, pero habría que poner, si logramos, pues meter más esmenas que los mejores, pues veremos. Aunque el objetivo, ya lo he dicho, que era para realizarlo. Viene a ser la numera que es dejar claro que los servicios de atención a las personas habían de prestar prioritariamente de forma directa con las administraciones competentes, es decir, el fregazo de las estandicaciones, delimitar el ámbito de aplicación de los contratos de servicios de atención a las personas. Hay servicios incluidos en párrafos o en artículos de la ley que no tendrían por qué estar incluidos. No tendrían que ser nunca exterranejados. Reforzar todos aquellos aspectos que han de incidir de forma positiva en la mejor calidad de la prestación de los servicios y reducir la voluntad de hacer negocio, ya le hemos dicho, que sería poner bajo los mínimos o que desapareciera el criterio económico. Introducir de forma clara y obligatoria la necesidad de que los contratos de servicio de atención a las personas se sirvan para hacer efectivas políticas públicas y el carácter social. Introducir específicamente los contratos de servicio de atención a las personas y sacar el punto de regulación donde poder situar, por ejemplo, a los mediadores escolares o introducir la necesidad de una regulación de los conciertos. Y bueno, ahora cuando vayamos debatiendo nos adquiremos a las reglas. Mariana? Sí? ¿Estamos sent? Sí. Bé, doncs en primer lloc també moltes gràcies per organitzar aquest debat perquè jo crec que ja un dels objectius que tenia que era poder socialitzar que això estava passant dins del Parlament, que era una llei que pretenia ser aprovada de puntetes i haver aconseguit que hi hagués mobilització, que hi hagués una votació a través del territori. Jo crec que ja és una gran notícia i que tothom sàpiga què està passant dins del Parlament i poder debatre-ho, doncs em sembla que és imprescindible en el context en el que ens trobem. També he lamentat que no hi hagi Esquerra Republicana, qui busquen són els únics on no ha vingut Esquerra Republicana, siguen la tònica dels llocs on s'ha organitzat debat i això em sembla que també mostra quina és la situació en què es troba Esquerra a l'hora de defensar una cosa que des d'una perspectiva d'Esquerra, des d'una perspectiva de defensa de drets socials, des d'una perspectiva feminista, que teòricament Esquerra Republicana en certs espais defensa és absolutament indefensable. I així ho estem veient públicament, no ho estan a anar a defensar. Dit això, parlar de l'última té allò que aniries contestant coses, interpel·lacions, però ho aniré fent mentre faig la intervenció, perquè jo crec que s'han dit coses que no són del tot certes que s'haurien de matisar i per tant també es pot abatre. Nosaltres considerem que aquesta llei el que fa bàsicament és que apuntala la gestió privada dels serveis públics. És a dir, quan diem apuntada és que la gestió privada de serveis que són de titularitat pública ja era una realitat a nivell de país, ja era una realitat i continua sent a nivell municipal, i per tant el que posa, com més explicava, són les condicions en què es dona aquesta externalització. I per mi és important també que situar què vol dir aquesta gestió privada, aquesta externalització, aquesta gestió indirecta, que moltes vegades diem quan defensem la gestió pública dels serveis de pluralitat pública. Doncs bàsicament que empreses amb ànim de lucre entren a gestionar serveis que estan directament vinculats amb els drets que nosaltres com a persones, com a treballadores, com a dones, com a veïnes, hauríem de tenir garantits. Empreses privades que necessiten extreure un benefici per tal de voler gestionar aquests serveis. I aquest mateix és important, perquè aquest talent parla de les empreses amb ànim de lucre. No diu que només empreses o cooperatives sense ànim de lucre podran gestionar aquest servei, sinó que seran empreses privades. Per tant, ja ens apunta en quina direcció seran gestionats els diferents serveis que són de titularitat pública. I diem també que apuntada, perquè com dèiem abans, la Generalitat ja té les residències externalitzades en unes condicions que ja ha explicat la Holanda. També tenim els serveis d'emergència externalitzats, amb unes condicions laborals també per part de les treballadores, que estan en una lluita per ser internalitzats i per tenir unes bones condicions laborals. I d'aquesta manera també poder prestar un bon servei a les persones que tenen. A nivell d'ajuntament tenim les infraestructures, també les gestions d'infraestructures externalitzades. En definitiva, tenim serveis bàsics que són imprescindibles, que no és que en un moment determinat tu necessitis una acció concreta, sinó que són serveis que van funcionar al conjunt del territori i al conjunt del país en mans de grans empreses que es lucren per la gestió d'això. I a nivell d'ajuntaments ho veiem amb el servei d'atenció domiciliària, ho veiem amb el servei de teleassistència, ho veiem amb tot el servei de neteja, ho veiem amb la mateixa gestió de les infraestructures, amb el sense llarisme, amb el pla de gaudependència, que són empreses que gestionen aquests serveis, que en canvi a la fi són serveis fonamentals, que no surt una anomalia en un moment concret que necessitis una empresa especialitzada perquè els gestioni. I nosaltres dient que no vam presentar una esmena a la totalitat, bàsicament perquè nosaltres negàvem de tangente. És a dir, nosaltres negàvem el que ja hauré dit, que hi hagi d'haver una llei que el que faci sigui posar les condicions de l'externalització. Nosaltres ho llegíem d'una manera diferent. Nosaltres ponem una llei que el que faci és que revarteixi totes les externalitzacions que ja hi ha, que ja hi ha ara, no? A la Universitat de Algunes. I volem una llei, per tant, que blindi la gestió pública dels serveis que són la responsabilitat pública i que reverteixi les externalitzacions i la gestió privada de serveis que avui ja estan gestionant grans empreses. Per això nosaltres ja no vam entrar en el joc d'esmenes o contraesmenes, perquè nosaltres el que teníem era que s'havia de retirar aquesta llei i presentar una llei que defensés el sector públic i la gestió pública dels diferents serveis que són imprescindibles pel funcionament de la societat. Aleshores, quan entrem també a llegir quins serveis concrets es posaven sobre la taula per podien ser externalitzats, perquè és cert que la Direcció Europea, d'una banda, el que diu és que cada estat pot decidir quina és la manera més evident de gestionar els seus serveis de popularitat pública. No obliga a que aquests serveis siguin gestionats de manera privada o que siguin empreses que gestionen aquests serveis. I és cert, una que fa Esquerra Republicana és que hem de posar les condicions per si hem d'externalitzar aquests diferents serveis per un tema d'eficiència, d'eficàcia, en una lògica, en definitiva, neoliberal i frut de la doctrina, també, no, dels 90 detatges, no? La gestió privada dels serveis públics és més eficient, és més eficaz i millora les condicions. Hem demostrat amb les diferents experiències que hi ha hagut durant tots aquests anys que això no és així, no? I les llumites que hi ha, ho avancien. Aleshores, posem a la sola de caure serveis tan sensibles com la salut, serveis tan sensibles com l'educació, com els serveis socials. I parlem, doncs, d'atenció primària, parlem de cirurgia, parlem de rehabilitació, parlem d'educació especial, parlem de l'educació 0-3, parlem també, doncs, de residències i de tots aquests serveis relacionats, també, amb la rehabilitació social, no? Per tant, estem parlant de serveis que, realment, ens porten aquelles forces bàsiques i fonamentals que necessitem totes les persones per poder viure dignament, no? Saber que, al cap i a la fi, coneixen necessitats bàsiques. I això en què relaciona, també, de manera directa? Són serveis on les persones que hi treballen són majoritàriament dones, no? I són serveis, i no és casualitat que siguin dones les que hi treballen, perquè això és fruit de la socialització de gènere, en què les dones, doncs, són cuidadores, són persones sensibles i, quan entrem al mercat laboral, també assumim aquestes tasques. I aquestes tasques, les que estan relacionades amb la salut, amb l'educació, amb els serveis i l'atenció a les persones, són tasques que mai han estat reconegudes, que mai han estat visibilitzades, són tasques que no han estat reconegudes, tampoc, a nivell comunitari, com a imprescindibles, no? I, per tant, tenen un valor important en el cil de la societat. Són tasques que han estat, doncs, precisament, tot al contrari, no? I visibilitzades. Això fa que els convenis que trobem en aquestes diferents àrees, també siguin convenis, doncs, de misèria, per la majoria de les treballadores, quan parlem en l'àmbit privant, i quan parlem en l'àmbit d'administració pública, és cert que, gràcies a moltes lluïdes, trobem convenis que són molt millors, no? I, per tant, això és un focus que jo no tenia present. Són sectors altament feminitzats, són sectors que, fruit, no? D'això que us he explicat, doncs, tenen unes posicions laborals precàries i són sectors que no són reconeguts com a imprescindibles pel desenvolupament de les nostres vides, quan ja el cap i el fi tots tenim drets a estar malalts, tots tenim dret, també, a envellir dignament i tots tenim dret a una educació que sigui de qualitat, que sigui pública i que sigui, també, doncs, al llarg de tota la vida. Per tant, nosaltres fem una ferma defensa dels que són els serveis públics, que són serveis, i no ens entenem que són serveis públics, aquells que són de titularitat pública, que són de gestió pública i que són, també, de provisió pública. En el moment que els serveis de titularitat pública, però la gestió és d'una gran empresa, això ja no és un servei públic, perquè aquesta empresa el que fa és que es beneficiarà, doncs, els guanys que generi a gestionar aquest servei, però, en canvi, socialitzarà les pèrdues, no?, en primer lloc, perquè nosaltres, com a treballadors i treballadores, perdem a través del nostre salari indirecte aquests serveis públics. Per tant, els hem de defensar a capa i es passa perquè són els nostres drets i són els nostres serveis. També perquè entenem que, en el moment en què les empreses entren a gestionar aquest servei, i són empreses amb ànim de lucre, estem encantilitzant els drets. I ja no s'obeeix a una lògica de cobrir necessitats, que és, doncs, des de l'àmbit públic, com podríem obeir aquesta lògica de servei públic a bé comú, sinó que s'obeeix a una lògica d'augmentar els ingressos d'aquesta empresa. Per tant, és quan primen aquelles qüestions econòmiques i, per tant, es precaritza i, per tant, disminueix la qualitat del servei, en lloc de posar al centre la necessitat. I aquí tenim allò que moltes vegades fer com a titular, però el que seria el capital versus la vida, és a dir, la necessitat que pugui reproduir-se la vida, que pugui haver-hi una reproducció social, perquè estem cobrint en efectiva necessitats bàsiques, versus el benefici d'uns quants directius a costa de les condicions de les treballadores, a costa de les usuaries, i, per tant, no estem posant al centre allò que entenem que és fonamental, que és el benestar de les veïnes i el benestar del conjunt de la població. Dit això, quan entrem també a una de les altres qüestions que hi ha de posar sobre la taula és que a mi em fa gràcia, quan ha de ser que la lleugera sí, nosaltres ha de posar sobre el paper que hi ha unes clàusules i que les condicions laborals hauran de ser així. Bé, l'evidencia ens mostra que a tot arreu on hi ha serveis externalitzats, les condicions laborals acostumen a ser bastant més precàries que quan és a través dels convenis que hi ha en el sector públic que es presta aquest servei. I això ho estem veient arreu. Ho veiem en les educadores socials, ho veiem en les informes de les residències, ho veiem com dèiem les treballadores familiars del servei d'atenció domiciliària, algú tan bàsic com tenir cura d'aquella gent que en un moment donat és depenent, per exemple. I són treballadores que van a casa, fan el menjar, que canvien la nostra gent. Doncs aquestes persones no estan arribant a final de mes, no hi ha unes condicions laborals dignes, perquè els convenis que hi ha són convenis de miseria arreu del que us he explicat abans. I si les intervenitzessin i formessin part de la plantilla d'administració es podrien millorar molt més aquestes condicions, perquè els convenis són millors i es podria parlar de tu a tu per tal d'arribar a un acord de posar on realment toquen aquestes feines que són, com deia, imprescindibles. Per tant, quan parlem de sobre paper, millorarem això, no és cert, perquè els convenis són els que són en l'ambit privat i en l'ambit del mercat i els convenis són els que són també en l'administració pública. Per tant, per molt que sobre paper posem X o I, el que passa és que l'Ajuntament quan externalitza allò deixa de veure-ho. I el problema tu el tens amb la teva empresa que potser no està acomplint allò que estava posat sobre tauleta. Aleshores vés tu i fes una lluita sindical en el marc d'un servei, que normalment es reparteix en lots, i per tant són diferents empreses les que gestionen un mateix servei, que normalment també es presten de manera molt aïllada en algunes ocasions, en algunes feines amb una alta flexibilitat, on les persones que ell treballen, llavors tenen diverses feines perquè, fruit d'aquesta precarietat, no arriben al final de més, fes tu una lluita sindical contra una gran empresa, com projecte, contra una gran empresa, com projecte, contra una gran empresa, com valoritza. El que fa l'administració és que jo no ho veig, que és que és la lluita amb la teva empresa i jo ja no tinc la responsabilitat. I això em sembla, que per representants polítics, per fer una perspectiva de l'administració pública, és absolutament inadmissible, perquè responsabilitat de l'administració pública, garantir les condicions de les treballadores i garantir, per tant, també les qualitats dels serveis. Un dels altres punts, quan es diu que posem sobre paper, és que a dia d'avui no hi ha mecanismes de control, i això és així. És a dir, no hi ha mecanismes a nivell competencial, no hi ha mecanismes a nivell jurídic per controlar que les condicions s'estan acompanyant. Però és que és més, no hi ha mecanismes, això ho estan acceptant en governs com el de Barcelona en Comú, que van fer també les clàusules socials i ho va presentar com una gran novetat, i la seva regidora, l'Allot, a Barcelona, acceptava, a final de mandat, que era impossible controlar allò que s'estava posant a les clàusules. També hi havia el marc jurídic per tal de fer-ho, perquè el marc jurídic era a l'hora que les nens empreses poguessin lograr-se i això de la gestió de serveis públics. I per tant, l'evidencia una vegada més ens mostra que la realitat és crua, que la realitat és la que és, i ens posa sobre la necessitat d'internalitzar i de defensar encara més aquesta gestió pública i en mans públiques del conjunt de serveis. I, finalment, una d'altres qüestions que també he capdressorat són els sobrecostos. Hi ha múltiples informes que ens mostren els sobrecostos que tenen la gestió privada de serveis de titularitat pública, és a dir, que primer poses un preu i que finalment s'acaben afegint, acaben augmentant aquest preu per la gestió del mateix servei. No sabem on van a parar ben bé aquests diners, però sí, a càrrecs i dalt fins no entenem totes aquestes empreses que moltes vegades no refitgen els diferents serveis que gestionen i no saben ben bé què està passant, però tenim informes que també ens mostren aquests sobrepostos. I en relació a això que es parla també, sí, perquè si canviïm els verells de la qualitat, del preu, etc. Jo crec que coneix poc com funciona l'administració pública i com funciona l'edicta de cap paper, que no tenen els millors advocats i no tenen el millor equip administratiu per presentar-se complet i presentar-se a les licitacions amb uns projectes impecables i amb unes condicions que siguin aquelles que requereixen per l'administració pública. Jo crec que coneix poc com funciona l'administració pública i com funciona l'edicta de cap paper ho aguanta tot. I que, per tant, a la serona també ho hem vist, que haurem intentat fer les clàusules socials i, per tant, que esvaluessin més el projecte, la qualitat, que no pas el tema econòmic, no?, el que varia la gestió d'aquest servei, acaben sent també les grans empreses de mani del lloc que acaben guanyant els diferents concursos. Per tant, una vegada més l'edicència ens posa sobre la taula de necessitat d'aquesta gestió pública. Finalment, jo podria dir que si defensem la sobirania a nivell nacional, és important que defensem la sobirania amb el seu projecte i el seu mercant. El sobirania és que podem decidir sobre tot allò que ens passa com a persones. Per tant, és també decidir sobre com volem que siguin gestionats els diferents serveis, com volem que siguin endavant, com volem que siguin les intervencions que s'hi desenvolupen i per fer necessitem tenir el control. I l'única manera de tenir el control i que usuàries, treballadores, perquè ningú millor que els usuàries, ningú millor que les treballadores, ningú millor que el teixit comunitari en estar darrere un servei, i ningú millor que l'administració sabrà com s'ha de fer funcionar aquest servei per construir aquests espais de sobirania, és necessari que la tribalitat i que la gestió estiguin en mans públiques. En mans de grans empreses no podrem mai construir aquesta sobirania. Per tant, la proposta és una d'ells que brindin els serveis públics i que reverteixin les externalitzacions que ja tenim al dia d'avui. També que tots els municipis comencin a internalitzar, a municipalitzar aquests serveis que ara mateix estan externalitzats, que cal que això es faci en paral·lel, que hi hagi forces i que hi hagi mites concretes. Per sigui això com un dels eixos fonamentals. I, finalment, el que estem demanant és la desmercantilització de la vida. I, per tant, que siguin les necessitats del benestar, les necessitats de la gent, les que estiguin al centre i no els beneficis econòmics. I, per tant, hem de fer que això sigui així, traient de les mans de les empreses privades la gestió del lloc més preuat que, al final, són els nostres drets i les nostres necessitats. Aplausos. Son las 7 y 24. Hacemos un segundo turno. Obrépticas, no sé si queréis. Bueno, muy brillante. Si volsí, ¿no? Pues hacemos... Yo sé, creo que ha quedado muy evidente que también hay un tema de las diferentes, ¿no? Podemos hablar de ella de Agones, pero de la manera que el socialista no es un partido anticapitalista. Por tanto, en este sentido, nosotros no creemos que a los empresarios siguen por definición. Por tanto, la conservación o la organización de servicios ha de poder... Ha de poder... Ha de poder... Bueno, en el caso... Són modelos diferentes. Insisteixo, es verdad. Es potenciar. Y por eso no somos una sociedad uniforme, sino que hay obscencias diferentes y obscencias diferentes que presenten projectes sociales diferentes. Y en el caso del projecte social socialista, el que estamos hablando... Bueno, creo que lo tenemos todos muy claro, que por eso caballaré porque esta ley sigo yo. En este sentido, es que la responsabilidad social de las empresas que expresan en las empresas públicas ha de ser tanquísima. Nosotros siempre estamos en contra, absolutamente, de las malas prexis y de la situación laboral. Por eso, entre otras cosas, necesito un cobert que tenga la capacidad de poder impulsar las reformas laborales que el nuestro país y el nuestro Estado necesitan. Creo que... Creo que... Yo discrepo que eso de no hacer una esmenada de totalidad, pues sí, cualquier cosa. Y el Parlamento tiene unas reglas. Si uno está en contra de una ley, hace una esmena a la totalidad. Después decir que no lo he hecho pero sí que estoy en contra, bueno, es muy legítimo, insistejo, pero tal como funciona el Parlamento, si tú estás en contra de una ley, fas una esmena de totalidad. Eso funciona así. Y si no, la ley pasa a ponencia, que es el que va a pasar. Y, por tanto, es tramita. Por tanto, yo no estoy dient que aquí, pero digo que en todo caso, desde mi punto de vista, María y desde el respecto, bueno, no trabajar estas menes, que estoy absolutamente en contra, a mí, desde mi punto de vista, no me parece que en ese sentido puede. Pero, en todo caso, por eso, muy legítimamente, pues creo que estoy en contra, pero en todo caso, nosotros, del Partido Socialista, lo que decimos es, ya que esta ley ha avanzado, y nosotros estamos de acuerdo, pero eso no lo ha hecho en la esmena de totalidad, lo tenemos que hacer es mejorar, ¿no? Y, por tanto, hemos trabajado en esta setenta de esmenes, y se está trabajando a nivel legislativo, porque esta ley, como lo he dicho antes, tiene criterios mejores de la experiencia y la concurrencia, que el tema de la cualidad quede mucho más claro, que no está claro, en un aspecto que abans no he dicho, que es una proposta del Partido Socialista, que es que abans, o sea, que vinculi, que en 12 meses, hi hagi un projecte de ley aprovat para regular la acción consultada en entidades de iniciativa social, y para la prestación de servicios sanitarios, y para la prestación de servicios sanitarios. Pero, en todo caso, desde el punto de vista del Partido Socialista, nosotros creíamos que las cosas se han hecho para que sean posibles, y para que sean posibles. Hoy en día, hemos de trabajar porque hay una ley que precisamente precisa de la cualidad en estas contrataciones y contrataciones, que existen, no dependiendo de la ley, sino de las preguntas políticas posteriores, y de otras leyes desarrolladas, y que, en todo caso, portar toda la administración hoy en día es absolutamente imposible. Estamos en una administración de la Generalitat, y los sindicatos lo saben, que en los próximos dos años se jubilarán un 40% de la plantilla, y se habrán de hacer todas las convocatorias para los servicios que ya se generan ya de normal, ya de normal, porque estamos, y insisto, estamos en un país que estamos en los postos prorrogados, que tenemos los servicios públicos colapsados, que no han encarnado las prestaciones sociales desde el año 2015, que, porque antes de hablar también, no? Que no, no, se ha hecho un desclaramiento normativo del Servicio de Tereo y Assistencia, que el Plan de Superaractores Efecto que se va anunciar por el Presidenteo el año 2018 ya no se han vingut tres meses. Estamos en un país que estamos absolutamente colapsando, desde el punto de vista de los servicios públicos. Por lo tanto, la ley agonera, disculpí, si no es una mica difícil portar el fil. La ley agonera, des del nostre protagonista, insisteixo, que está en un ramí legislativo, que es el que toca, o sigui, el que toca al Parlament és treballar des de l'àmbit legislativo, que això ho ha de fer. Perquè, a vegades, el Parlament, últimament, ha treballat el toc. Per tant, com a mi, en aquest tema s'està treballant i s'està treballant perquè, després, aquests desplegaments, siguin els millors possibles. I en aquest tema, el Partit Socialista hi serà. I hi serà, insisteixo, per treballar per la responsabilitat social, per treballar perquè hi hagi els drets dels treballadors i treballadores més garantitzats possibles i que aquests serveis públics que s'hagin de consultar o externalitzar en aquest sentit, es facin de forma pobreta i amb el bé comú, per tant, i amb un control com per toga. I en aquest mar, crec que aquest ha de ser possibilista. A veure, podem fer tots els menys al sols que vulguem, però demà, els serveis han d'obrir. I l'administració, tal com la tenim avui en dia, insisteixo, l'administració de la Generalitat, tal com la tenim avui en dia, és absolutament impossible que sigui realista que tota la gestió dels serveis públics se caiguin exclusivament en aquesta seda de la Generalitat. Per tant, el que hem de fer és que, si es faci bé i que aquest desplegament, jo tinc dubtes, eh, sobre si té competències o no de la Generalitat perquè la Generalitat, l'hauria d'esquerra, que és que ho hauria de defensar més, no sé si aquí l'han de tenir més dades que jo, però, en contra de la Generalitat, una mica mateixa, jo crec que la Generalitat sí que té competències en contractació, i que per tant sí que té l'obligació, però insisteixo, com que no, en aquest àmbit, sí que m'enclaro una mica profanar, però jo dic dubtes que no tingui la competència o l'obligació de fer aquesta exposició de la Direcció Europea, que per tant sí que s'hi ha de fer aquesta llei, que ve d'ara, però que ve d'abans, perquè la primera proposta la va fer el Raúl Romer, va avançar-la, fins i tot, o sigui, ja fa temps que s'està parlant d'aquesta llei, i que per tant, un cop la ponència s'ha activat, des del meu punt de vista, com a socialista, crec que ho hem de fer tot esperats és millorar-la, perquè al final ja està damunt de la taula i en algun moment haurem de deixar-la sobre aquesta. No, no, me voy a extender un poco. Bueno, a ver, tanto lo que dice el Sol como el ser continuista, sin que es verdad que la pregunta que me hubiera gustado hubiera estado en terra, que no tenemos que defenderla, que tampoco hay que defenderla, creo yo, de la manera que sea que... Yo creo que el sentimiento de que no. Sí, que la he repitido. La vocación de Paralucía es un poble. Señor, nosotros, lo he repitido, creemos que se tiene que paralizar, hay que firmar, hay que clarificar antes que, cómo se gestiona el servicio, qué modelo queremos. La ley tendría que servir para... tendría que tener, al menos, un articulado en el que frenaran las externalizaciones, nosotros lo creemos así, que no se pueda externalizar ya más, y revertir algunas, y las externalizaciones serían mejorables. porque eso sí, no lo vamos a ayudar, que hay muchas cosas externalizadas. Y hay que... Y contar con todos los agentes sociales, que hemos... Nosotros hemos llamado, en ponencia, para que comparecieran, hemos llamado a Marea Blanca, hemos llamado a la verdad, y hemos llamado a varios colectivos para que expusieran y que fueran escuchados. Pero sí que es verdad que creemos que la ley, lo mejor que podría hacer, o que tiene, a más de 100 colectivos en contra, sería retirarla, repensarla, y lo que he dicho antes, brindar, brindar que no se pueda externalizar ningún servicio público más, porque además, la experiencia nos está diciendo, nos está diciendo que, por ejemplo, lo he comentado, en las residencias, que es algo que tenemos continuamente, y yo estoy en la comisión que lleva la cualidad de vida de aquí en Gran, y hemos recibido a muchos familiares, a los de la residencia, y es verdad que ha sido un desastre absoluto, y que es un desastre absoluto. Lo están pagando en la calidad de servicio, tanto las personas mayores, pero también lo están pagando en la calidad del trabajo, los compañeros, los trabajadores y las trabajadoras, con la ventaja que ellos sí que no se pueden parar, ellos sí que no pueden pararse a protestar, porque están tan bajo mínimos que los abuelos, que nuestras personas mayores se quedarían, se quedarían no solos, no pueden ni siquiera tener que ejercer su derecho a huelga o a una protesta. Lo hemos visto también en infraestructuras, es decir, en infraestructuras de aeropuertos, que han desorganizado, han desorganizado los contratos de las empresas, y eso ha sido la generalitat, y les ha bajado a los trabajadores, todos los beneficios laborales que tenían, se han quedado, es decir, nosotros creemos que lo mejor para la ley, sería paralizarla, pararla, que se volviera a presentar, pero con un consenso, para brindar, que no se pudiera externalizar, no hubiera ni un servicio más externalizado, y para el que haya externalizado empezar a revertir, y que lo que se hubiera externalizado tuviera otra calidad. Por eso digo que creo que hay que haber un equilibrio, ni se puede hacer, decir, negar la mayor, la realidad, que sí que es verdad, que hay servicios externalizados que necesitan nuestra ayuda, necesitan de una ley que lo regularice, porque sería dejarlos ahora mismo, tal como están, y ahora mismo no pueden quedarse así, pero sí que es verdad que lo prioritario sería brindar, para que no se externalizara en ningún servicio público a las personas. Y yo creo que ese era el resumen, si... Sí, de una banda, pel que fa d'acció política institucional que fa la culpa al Parlament, yo creo que es normalmente esto que podemos decidir en un partido, que podemos decidir un tipo de acción que lo hacemos, y por tanto, hemos asumido que el que hay que hacer, el que era coherent, el que era responsable, es hablar con los colectivos implicados cuando se presenta esta ley, hablar con la gente porque esta ley no va a ser de puntetas y explicar cómo afectaba esta ley el consumo de veines de los pueblos. Y básicamente hemos decidido hacer esto porque creemos que es el correcto, no creemos que toda la política sea única y exclusivamente lo que pasa en el Parlamento, sino bien al contrario, que será desde fuera que podremos acudir y es desde fuera que estamos ahora cuestionando y que se está retirando más la aplicación de esta ley. generalmente, desde la perspectiva del Partido Socialista que ahora el Parlamento es legislar pero que no deja decidir el conjunto del pueblo y la gente como ha de ser el nuestro futuro, yo entiendo que el suyo sigui el que ha defensado, en cuenta que hoy hay un montón de negociaciones de l'Estat donde ya se ha dicho que no es creerá la reforma laboral, que habrá una regulación de los flujos, que se posen las condiciones para los fondos de la inversión estén contentos en cuanto a actuar en el mercado de l'Estat espanyol, que el tema de la política se marca en el sistema capitalista y por tanto tenemos un concepto de modelos absolutamente diferentes. Yo creo que defensa la vida y los tres defensen una cosa bastante diferente. Defensa la comida y los tres defensen una cosa bastante diferente en este sentido. Dit esto, cuando también se intenta manipulizar y se dice ¿Vosotros que todo sea público? No. Nosotros lo que estamos plantejando es que el centro de acción política que se ha de hacer desde la administración es que las necesidades de las personas estirin cobertas. No puede ser que haya gente gran como la tenemos. No puede ser que haya gente dormida al carrer. No puede ser que haya buits cuando hay listas y listas de espera. No puede ser que la gente no tenga un acceso a la educación como se merece y como paga. Es decir, que eso no es que vingui alguien lo pague, sino que lo pague entre todas. que la gente lo que no es mucha es que lo que no es y lo que no es es que no es se quiere es que no es así que no es que no es tenemos un sistema capitalista en la misma crisis, porque tenemos una población muy acallida, porque tenemos un sistema de pensiones que no sabremos cómo pagaremos, porque tenemos una precarieta laboral juvenil espectacular, pues esto nos pone sobre la laula y nos pone a la mano que hay un cambio de poder, que es el sistema laboral, que es el sistema capitalista y el modelo de la relación es el sistema patriarcal, porque también tiene una gran la violencia masclista, los feminicidistas, que es el sistema socialista. Amb això el que vull dir és que ja hi ha certa ràbia que s'intenti ridiculitzar, i ja hi ha certa ràbia que es posin sobre la taula discursos com a naïps, quan es definitiva, creiem que estem pensant coses fonamentals i bàgiques, intentant anar a l'altra per trobar la solució que no sigui hipòcrita i que no siguin uns anys imparants. I en aquest sentit, és fent-li tot molesta a vegades algunes intervencions que es fan assenyalant sempre com actua a la CUP o aquesta ridiculització que s'ha intentat fer. I finalment, només dir que amb això de no volem ser públic o municipalització total, és evident que primer s'ha de posar sobre la taula que els serveis que són més necessaris i més bàgics, i cap aquí és cap on volem caminar. No és una bona remà que han decidit ja que tot ha de ser públic perquè s'han de fer processos, s'han de fer bolses, que hi ha d'haver tot una estratègia a 10 o 15 anys vista per tal que el cap de l'opera. Sí, volíem que s'han de posar. Moltes gràcies. Ens hem convidat a un debat. Sí. I en tot cas, debatre vol dir explicar posicionaments i consellista. En cap cas, o com a mínim, no era la meva intenció, que en cap cas ha sigut tu, jo dic, que és el meu punt de vista, des de posicionament del Partit Socialista, ens hi ha una sèrie de qüestions. Això és debat. Ho dic, pel tot, més que res, perquè a mínim, seria greu, no ho sé, perquè si no, però aquí no és un debat, el Partit Orienta, no? Ja ho sé, que tots els que estem a la sala no estem d'acord, com m'escoltaria, no? Però en tot cas, el que pretens és explicar-te, és el meu punt de vista, que a mi em sembla una impotència política i no personal en cap cas, política, i en tot cas, la CUP és molt legítima, dir, com a formació política, doncs, mi sembla que el que ha fet, em sembla molt correcte, perquè no m'escoltaria, però, bueno, és un debat, i per tant, tots els que fem un punt de vista, en cap cas, entrem, i en temes personats, i en temes de ridicularització, sinó que jo he parlat, sempre, no, a la parauretulós per a organizar-nos el tiempo, o... a ver, eso... bueno, entre... a les 8 tenemos que ver terminados, no? bien? hay más palabras, segundo y dos... A ver, espera, tres, cuatro, vale, cinco, seis, vale, pues, bueno, pues, en eso, en primer lugar, la asistencia de todas las que han venido, indiferentemente del su punto de partida. Yo creo que, como fuerzas publicistas, nos interesa que el sector público no sea solo de interés público, sino de mayor control público y de gestión pública, es decir, que aquí habríamos de también, pero sí que es verdad que tenemos los limitantes actuales que nos estamos buscando en las empresas y las empresas públicas, que es la imposibilidad de contactar por sobre la tasa de la posición. Y, por tanto, si vols ampliar servicios públicos, tenemos aquel limitante. Y aquel limitante es superable, pero no en un gobierno de dretes a l'Estat, sino, de la vegada, en un gobierno de Esquerra a l'Estat. Primero como reto. La primera cuestión. La segunda cuestión. Va sortir de alguna sentencia, la legión hoy en el diario, en que las empresas de trabajo temporal habían de garantir las mejores, las igualdad de condiciones laborales, en la misma feina, que la empresa matriz. Creo que, y por tanto, la vía judicial también se sigue avanzando en esta línea, para garantir la igualdad laboral dins del tercer sector, del sector público. Yo la cuestión. Realmente, y lo digo con una miqueta un actor, porque también doy, ¿eh? Si la cuestión va de vida, ¿por qué duremos un recolzamiento a este gobierno? Si la cuestión va de vida, ¿por qué podemos tomar? Y podemos hacer que el Parlamento legisli lo que nosotros podemos. Bueno, estamos aquí como ciudadanos y ciudadanos para que los partidos políticos invitados nos hableis de la Ley Aragones y os deis vuestra opinión. Bueno, bueno, como son esos de este tipo de eventos, al final, de la Ley Aragones, cada partido, pues, deriva su intervención en función, no solamente de la opinión que tiene sobre este hecho en concreto, pues, que estamos analizando aquí, es decir, la Ley Aragones, sino sobre sus intenciones políticas en general. Eso creo que ha sido evidente a lo largo de las intervenciones que he escuchado. Voy a ser de muy breve, o sea, que me gusta. Primero, los ausentes, evidentemente, no me sorprenden. Son los cuatro partidos más liberales y más conservadores del Parlamento de Cataluña. Sí, sí, lo digo evidentemente, incluye a Cárrea Republicana. Cárrea Republicana, Ciudadanos, el PT y just por Cataluña. No por casualidad están ausentes de este debate donde se está hablando de algo más profundo que simplemente la Ley Aragones. Y ya, finalizo diciendo que se puede ser anticapitalista desde diferentes perspectivas. Yo, a la compañera de la CUP, que la he escuchado muy atentamente, le quisiera hacer una repregunta, digamos, porque ha dado toda una serie de razonamientos del porqué no han participado o no están participando en la comisión que debate en el Parlamento esta ley y el porqué no han presentado una enmienda a la totalidad y, sinceramente, yo no acabo de entenderlo. Repito, desde una perspectiva también, de no estar de acuerdo con este sistema, con el sistema capitalista. Respeto profundamente cuál es la decisión de esta organización política, pero no ha ganado de entenderlo de verdad. Si se está en el Parlamento, el Parlamento está para legislar a favor o para decir que se está en contra de una serie de leyes. Entonces, encuentro mucho más coherente a las organizaciones que están participando en el debate de esta ley, incluso estando en contra, como aquí se ha manifestado, y no acabo de entenderlo de verdad. Lo digo por toda la buena intención del mundo, no acabo de entenderlo. Y, finalmente, una cariñosa llamada de atención a los organizadores. Yolanda López, Cataluña en Común. Quiero dejar claro que Yolanda López Hernández, efectivamente, es diputada, pero en el grupo Cataluña en Común PUNEM. Ahí está, PUNEM. Y, además, para más simple, el asuntal de PUNEM. Lo digo cariñosamente porque hay que tener mucho cuidado a la hora, incluso de esto, porque pueden seguir ciertas susceptibilidades. Y gracias, señora presentadora. Gracias, señora presentadora. Gracias, señora presentadora. Gracias, señora presentadora. Entonces, en esta situación, es probable que hasta ahora, ¿sabes? Ante el público, pues bueno, es que algún seriente izquierdo, el Partido Socialista está pringado hasta los nazos de la cuestión de la precaritada de la alma, que va a crear las condiciones de las que hoy, los trabajadores que están viviendo de una forma desesperada. Va a privatizar todo lo que va a hacer, ¿sabes? Yo, a su testic, trevante en un hospital, el consejo va a privatizar el saipitanta, la cuina. La cuina que funcionaba volver, que era la que participaba, una vez en un hospital y tal, resulta que era una empresa privada y después era un desastre. Pero en un desastre, en un desastre, en un desastre, no me va a gastar en un hospital. Lo que voy a decir es que si no hay en el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es que existe una clase dominante, una ley de l'Estat formal. Pero es que el gobierno, el Partido Socialista, el Partido Popular, pero que al mismo tiempo, en la misma política, en estos últimos años, realmente la privatización ha estado muy detenido. Después, está la justicia. Cuando avanzan, dicen, es que si privatizamos, lo que va a pasar es que se va a producir una acumulación de capital y más en el papel de personas. Lo que va a decir de la explotación de los trabajadores en las condiciones diferentes a los trabajadores que están, que son funcionarios de los Estados. Y van a estar brincados en trabajando de mala manera. Porque hay un señor que tiene que hacer el ponte, que quiere apuntar el capital y por eso no te lo saben, declaración aquí. No sé. No sé. No sé. Me voy al tema de que cuando esos señores que están fundando el capital se recurren contra ellos porque no funciona una privatización, recurren a la justicia. Y la justicia, que forma parte de ese aparato, que es gente, ya sabemos cómo son, muchos jueces, no todos, pero muchos. Entonces, dice, por el lucro cesante, este señor hay que pagarle no sé cuánto dinero y tal. Y vuelve, y vuelve otra vez a la situación inicial. Las experiencias que he visto yo con otros. De privación de hospitales, cuando ha habido un gobierno de gente, lo que ha hecho ha sido volverlos a recuperar. Y hace lo que me ha dado un montón de videos. El hospital de la Ocina, por ejemplo, y señor García. Bueno, gracias. Me hubiese gustado que hubieseis profundizado toda la idea mucho más en la ley a la OMS. Lo digo porque, digamos, no hace mucho para acá. Puede ser que a través de ese agrupamiento de la sociedad civil de Cataluña, está poniendo en jaque no solamente a Esquerra Republicana, sino también al gobierno de la Tenerita. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si Esquerra ahora está echándole la culpa de que esto viene del Romero, pues el Romero es un mentiroso y Esquerra también. Porque que yo sepa, no hay ninguna ley a nivel del Parlamento Europeo, ninguna, que obligue al gobierno de la Generalitat a hacer la externalización y privatización de todos los servicios. No es por casualidad, y precisamente hace unos 15 días fue, si no recuerdo mal, que estuvimos en Barcelona manifestando en contra de la ley a la OMS. Y la verdad es que tengo que decir que las personas de María Benzelista, posiblemente por la experiencia, hicieron un grito que decía Pele Aragonés, Pele Aragonés, el que privatiza, de izquierdas no es. Por lo tanto, tendremos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y de paso escuchar a los compañeros que tenemos al lado, si queremos que esta ley no nos la impongan como otras tantas, durante todos estos años nos han venido y fundido. Por favor, ahora, el CCC, etc. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Ya, creo que ha de ser República. República es Res Public. Esquerra Republicana es de Esquerra y Republicana. República oye Res la cosa pública. O sigui, que es tenen els dos noms como para no defensar, cap privatización. Es esto como ya a la charla de la Bavullo, a parte de las listas de espera, de los parámetros de control, controlar un semestre es muy difícil, pero como se pueden encontrar los parámetros de control para controlar la sanidad pública. No lo digo. 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 están externalizados, intentar revertirlos, pero también mientras estén, porque no nos debatemos, es a medio plazo y a largo plazo lo que van a estar externalizados, pues que tengan en las mejores condiciones posibles, en las condiciones que están ahora. Y decir que a nivel estatal tenía razón, en fin, hay una ley que está en el motor, que es verdad, que ha puesto un techo y ha puesto mucho más en la rueda para que los ayuntamientos mismos no se puedan hacer contratos públicos y se tengan que externalizar. Y somos conscientes, nosotros somos conscientes de eso, por eso hemos dicho que nuestra prioridad es que sean públicos, pero mientras no haya estas leyes que pongan estos palos en las ruedas y que prohiban con la contratación pública, pues al menos intentar variar y que sean de una calidad mejor y que pongan por encima de lo económico como van a las personas y la calidad que no hay que hacer con los trabajadores. Gracias. 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 Bueno. Muchísimas gracias por haber venido a este acto. Y sobre todo, muchísimas gracias a los que han venido aquí, que han disfrutado, bueno, por su punto de vista, de lo que representa la ley de Aragones, que han venido, yo creo que la valentía de venir a decirlo, y los que no han venido, pues mira, yo se lo han venido. Gracias. Gracias. Una cosa. Eh... Yo estoy del grupo de trabajo de Defensa de la Sanidad Pública y tengo que decir una cosa. Ahí hay una mesa donde vendemos, bueno, pues las charlas, las amarritas del grupo y donde, bueno, pues acepta si queréis darnos alguna vuestra de solidaridad, porque lo que son los carteles y todo lo que se ha tenido que hacer parece acto, pues bueno, pues ha sido por parte nuestra, ¿no? No tenemos subvenciones o funcionamos por el sudeño. Gracias.